¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este vídeo, yo soy Olvide y este es el fin del curso de Serum. Espero que a lo largo de todo este curso haya quedado claro todas las partes que componen Serum, cuál es la filosofía o la metodología para poder crear sonidos y que sobre todo puedan comprender el gran potencial que tiene este sintetizador, porque pueden hacer muchísimas cosas y muy fácil, en verdad, por todas las opciones que hay de modulación, de webtables, de resample, todo lo que ya vimos a lo largo del curso, es una gran herramienta para que no necesiten prácticamente ningún otro sintetizador, precisamente cuando yo hago los vídeos trato de hacer todo de manera nativa y son pocos los sintetizadores externos que yo utilizo, pero aparte de Silent que ya hice el curso, Serum considero que es otro de esos que merece la pena tenerlos en nuestro arsenal. Sin embargo, muchos de ustedes me estarán diciendo, ok, pero es que Serum cuesta y no lo puedo tener por cuestiones económicas y yo lo entiendo perfectamente y es por eso que después de este curso voy a estar haciendo el curso de Vital o Vital, la verdad no sé cómo decirle, Vital. Y este es un sintetizador gratuito y que tiene muchas de las funcionalidades que tiene Serum, algunas más, algunas menos, pero se parece bastante y es gratuito. Así que voy a estar haciendo ese nuevo curso para que aprendan a utilizarlo, para que no tengan ninguna limitación, no porque digan es que no tengo dinero, no hay pretexto, Vital es también muy muy potente, de hecho no sé si les gustaría que hiciera un vídeo comparándolos mano a mano Serum contra Vital y cuál es mejor, cuál es peor, en qué aspectos y pues bueno, con esto ya tengan una mejor idea de lo que se pierden o de lo que están ganando al utilizar uno u otro sintetizador. Pero bueno, mientras es así, no olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones porque este curso que va a salir va a ser igual, ¿no? De algunos cuantos vídeos a la semana, de hecho no sé si de repente sacarlos todos al mismo tiempo porque pues bueno, estuve viendo que este curso tuvo de hecho menos vistas que el de Silent. Yo pensé que iba a ser al revés porque Serum es como que pues más moderno, más poderoso, pero bueno, me sorprendió un poquito eso. Entonces yo quiero ver que efectivamente haya interés en hacer este nuevo curso porque pues bueno, no tiene tampoco mucho caso hacer vídeos que van a ver muy pocas personas y yo lo que quiero es que llegue a más personas y pues bueno, además las vistas pues me ayudan a que el canal siga creciendo. No me queda más que darles las gracias por haberme acompañado a lo largo de este curso que espero que les haya servido mucho y si fue así y me quieres apoyar te invito a que le des clic al botón que está por aquí abajo que aparece al lado de suscribirse, ahí está el botón que dice unirse. Con esto haces una donación mensual, es como una suscripción mensual pero de Netflix más o menos, pero esto es de producción musical y ahí vas a poder encontrar todos los presets que hice a lo largo de este curso o también me puedes seguir en Patreon, en ese caso puedes ver en la descripción y en el comentario fijado está el enlace para poder descargar la carpeta con todos los sonidos que hice a lo largo del curso. Eso sería todo por este vídeo, muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!